Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De sueños derramados, de las noches de sudor Interpretan las cosas que el camino me ha enseñado Mi pecado más terrible que no me he sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo y todavía respiro? ¿Cómo entenderme? ¿Cómo hay cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada, ya no queda más nada Después de que es el olvido, un encuentro perdido Nada, ya no queda más nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo viví después de ti? No, ya no queda más nada